Buenos días, mi nombre es Eileen Natalia Rueda Flores, yo soy de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, vengo desde Colombia, vengo de la Universidad La Gran Colombia, vine a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cuanto a que, pues para enriquecer de forma profesional y personal, no obstante, pues sí me he capacitado demasiado para venir, en cuanto al acompañamiento que nos dan acá de parte de la Universidad Michoacana es muy importante y muy primordial, tanto como para que nuestros papás tengan tranquilidad y nosotros pues también y que nos den como un apoyo emocional, aparte de no sentirnos solos en esta universidad, también pues vengan a Derecho, invito a todos los de la Universidad La Gran Colombia que vengan a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a la Universidad Michoacana, en cuanto a que se enriquecen demasiado en su vida profesional, en cuanto a su vida independiente, son experiencias nuevas y buenas que pues son necesarias vivirlas, son etapas que son necesarias vivirlas y en cuanto a pues mis compañeros de acá, de la Universidad Michoacana, también los invito a que vayan a mi hermosa Universidad de Colombia, a la Universidad La Gran Colombia y pues nada, que Bogotá es muy lindo, Colombia es muy linda, también les puedo ofrecer lo mismo que me ofreció a mi México, que es toda esta experiencia y pues nada, toda la motivación pues de seguir adelante, terminando mi carrera y siendo mejor persona.